Ya estamos a 6 de noviembre 2038 ¿Qué pasó antes de que tomaras el cuchillo? Y estamos investigando al androide ese que mató al acuchillándolo ¿Cuánto estuviste en el ático? 19 días ¿Por qué no intentaste huir? ¡Dí algo con un demonio! Pódrete me largo de aquí ¿Qué pérdidas de tiempo interrogar a una máquina? No dirá nada jamás No estaría de más golpearlo un poco Después de todo, no es humano Los androides no perciben dolor Solamente lo averiaría Y tampoco diría nada Los divergentes tienen una tendencia a la autodestrucción cuando están en situaciones estresantes Bien, sabelo todo ¿Qué debemos hacer? Quizá pueda interrogarlo Sí, voy a interrogar Yo soy muy fuerte para interrogar El sospechoso es todo tuyo Bueno, es mío Obtene una confesión Listo ¿Ven estos puntos? ¿Estos qué es? Ah, deben ser cámaras ¿Qué es eso? Cosa roja Escaneemos Escaneemos Solo ¿Reúne evidencia? ¿Cómo así? Espérate ¿Reúne pistas? ¿Por qué va a reunir pistas? Espérate ¿Hay pistas? A ver, aquí ¿Verdad que? Ah, estoy tapando la pista Espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gran pendejada está haciendo ahora? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Debo buscar un enfoque apropiado Veamos Leamos de la historia Ah, no, pues es del asesinato Ay, Analy Ay, Analy Esa es una gran pista Estoy vivo Porque también rompió la barrera Rompió la barrera Rompió la barrera Ok, ok Ya estoy entendiendo Ya estoy entendiendo A ver Miremos No hay nada No hay nada Y si lo miro de otro lado Lo miro de frente Le miro las heridas que le hicieron Ok, ok Listo Sentémonos Sentémonos Que yo creo que ya tengo mi orientación Analizo Primero hay que analizar Ah, espérate Ahora sí Ahora sí A ver Aquí Golpes, golpes Golpes Le dieron duro En el VAT En el VAT Aquí tiene otra Otra con el VAT Marca Ay A lo largo de 16 meses Lo quemaron con cigarrillo Sangre de Ortiz Modelo HK400 Servicios domésticos Tiene ocho añitos Su wey nacido en el 2030 Es donde les pegaron Aquí, aquí, aquí Bueno, listo Tengo las cinco pistas Ahora sí interrobo Espera Ah, julemano Tengo que bajar Espera Este lo tendría Nombre Mi nombre es Connor Cuéntame de ti ¿Cuál es el tuyo? Espérate Tengo que bajarle el estrés Espérate, espérate Eh No, no Temor no Heridas, heridas, heridas Estás maltratado ¿Lo hizo tu dueño? No Tengo que Ay, tengo Te golpeo Espérate Aquí tengo que bajarle el estrés Tranquilízalo No voy a hacerte daño Esta va a ser mi frase Mi frase estándar No voy a hacerte daño Tengo que bajarle el estrés Creo que aquí hay que bajarle el estrés Eh Inspiro confianza Estoy aquí para ayudarte Pero debes confiar en mí Ok, ok Lo único que quiero es sacarte de esto Empatizar Escucha Yo pretendo ayudarte Quiero darte apoyo Pero no hay nada que hacer Si tú no confías en mí Ok Tengo que bajar el estrés El estrés es maligno Si tiene mucho estrés Sí, ya Ya, ya está cogiendo confianza ¿Qué? ¿Qué van a hacerme? Me van a destruir ¿No es así? Debo mentir No Creo que solo buscan entender Saben que tu propietario te maltrataba No fue culpa tuya ¿Por qué quisiste delatarme? ¿Por qué no me dejaste ahí nada más? Toca mentir Te habrían encontrado de todos modos Yo solo me adelanto Si te hubiesen encontrado antes Te habrían disparado en ese lugar Lo voy bajando Lo voy bajando Muy bien Muy bien No me quiero morir Entonces confiesa No No puedo Hay que bajarle más el estrés Hay que bajarle Elijo una estrategia Espérate ¿Y cuáles son las estrategias? Convencer Convencer Comprensivo Entiendo Entiendo como te sentiste Te obnubiló la ira Y la frustración Nadie puede culpar Bien 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 Empatizo Empatizo Escucha No voy a juzgarte Yo pretendo ayudarte Baja 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 Estrés Baja Tres Cuedas Al menos No Proteger Protejo Confiesa Y yo voy a protegerte Te prometo Que no dejaré Que nadie te haga daño ¿Qué fue Madre? No Bajó No me cree Fallé No, no Analiza No me dejas opción alguna ¡Hijo de madre! ¡Ay! Ok, reúno ¡Que no me saquen otro! ¡Hijo de madre! ¡Yo tirése todos los dedos! Ven aquí pedazo de mierda Te enseñaré a mirarme a los ojos ¡Ay! ¡No! ¡Y subí el estrés! Accedí a su memoria Ya sé qué pasó Creo que acabo de cometer algo maligno Le subí el estrés al 100% ¡Me va a atacar! Cuando le dé la espalda ¡Me va a atacar! ¡Me voy de...! ¿Puedo caminar de pa' atrás? ¡No! ¡Me va a atacar! No, pues están cadenados Pero los androides tienen superfuerza ¡Los androides tienen superfuerza! ¡Me va a atacar! ¡Me va a atacar! ¡Me va a atacar! ¡Sal de aquí! ¿Y cómo salgo? Con la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hue madre! ¡Me va a atacar! ¡Me va a atacar! ¡Oh! ¡Se destruyó! ¡Se destruyó! ¿Qué? Se está destruyendo a sí mismo ¡Deténganlo, maldita sea! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo detenerlo! ¡Intervengo! ¡Suficiente! ¡Deja de hacer eso ahora! ¡Cuidado! ¡Me mató! ¡Ay, carajo! ¡Me mató! ¡Y se mató! ¡Y me dejó con la boca abierta como a todos en la sala! ¡Ja, ja, ja! ¡No es tan solo!